¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con P y la Mouse. Bueno chicos, ya sé, ya lo están viendo ahí una nube de forma extraña en el cielo, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! ¡Nos están invadiendo! Exactamente chicos, he puesto un... me acabo de dar cuenta y esto tiene que ser de... me la acabé. Bueno, voy a dejar abierto aquí, ¿vale? Una pequeña cosita y voy a poner estas palancas al lado y cristal hacia los costados. El tema, ya puse una dungeon, una nave espacial. Esa nave espacial que vamos a ir a explorarla hoy, quiero explorarla con ustedes, va a tener cambios. Se le mandará el mapa a un amigo y me la irá cambiando la dungeon poniendo enemigos y cosas dentro de los cofres que podemos ir consiguiendo a lo largo de los episodios. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vamos a ir a explorarla hoy, obviamente. Y ya tengo decidido cómo voy a seguir con los mods. Primero, quiero ver, porque se me hace que yo no tengo nada de las Structilities, ¿vale? O sea, planeaba comenzar con algo, pero no lo tengo. Bueno, se quedará en... veremos. Necesito encontrar una cosa de una dungeon, así que lo más seguro es que hoy nos vayamos a la nueva dungeon. Por cierto, perdí la espada superchetada de la mega leche que habíamos conseguido, lastimosamente. Así que tendré que craftearme otra. Quiero ver una cosita a ver si la tengo acá. No, la perdí. Perdí una super espada. Vale, así que no se asusten si me dicen la más mamón o algo por el estilo. Aquí tenemos un crafteo. Vale, por cierto, necesito para esto cristal. El cristal tengo... creo que puedo utilizar este. Tengo un sabor agredulce en mi boca. Voy a ponerme tres de estos y voy a subir un minutito porque hoy vamos a empezar con los crafteos fuertes del Industrial Craft. Una tontería quizás, pero a mí me hace ilusión. Porque esto no sigue... se hace porque no sigue, ¿saben? Es que estas máquinas se quedan sin energía y espero que no empiece a alimentar a los hornos de aquí. Porque sería un chiste, ¿saben? Ahí ningún... bueno. Ningún horno está funcionando, así que vamos bien. Me encanta la serie esta, chicos. Nunca la voy a dejar de repetir. Lástima que decayó un poquito la cantidad de espectadores. Y bueno, es lo que tiene publicar estos días que no lo ve la gente, ¿saben? Pero bueno. Nada, yo sé que pueden. Yo sé que los que estén viendo esto, denle un buen like. Para que si su amigo la más no entra en depresión y toda la tontería que saben ustedes, ¿no? Vale, ponemos esto aquí, esto aquí y esto aquí. Esto ya lo hicimos, este crafteo. Pero voy a hacer... Esto es un horno de hierro. Voy a hacer un horno eléctrico. Más. Tengo... estoy rodeado de horno eléctrico. Os acabo de ver que se movió algo al costado mío. No sé qué fue. Miro y no hay nada. Así que... Me siento... Súper bien, ¿saben? Una de dos. ¿Estoy loco o hay un fantasma en la casa? Que sea la segunda, que sea la segunda, que sea... No, que sea la primera, que sea la primera, que sea la primera. ¿Se imaginan? Bueno. El tema. Ponemos esto aquí y ponemos esto aquí. Y aquí tenemos dos microchips. Y creo que tengo todo para hacerlo. O sea, necesito dos microchips. El horno. Y creo que era carbón, carbón, carbón. Y tres de cristal. Al revés. Me parece que va a ser con otro tipo de cristal. Va a ser con... Cristal a seca, ¿saben? No sé si tengo arena. O sea, sand. Sandí, sandí. No hay arena. Esto es arena. Marble. Arena, arena. Vale. Voy a dejarme un dos tres de arena. No quiero consumir mucho de los hornetes. también quiero hacer otro casteo, otros dos casteos antes de irme así que lo voy a hacer rápido, voy a meter arena aquí dentro y esta arena va a salir de este cofre porque no están encendidas las respiradoras no sé que está haciendo esto, roca no? voy a querer que... wow la leche, bueno tengo uno de cristal ¿saben? qué ironía, otro de cristal que hay aquí arriba para que se haga ahí va, voy a pegar el nail y el carbón y el marble no, vale y otro de cristal pues perfecto, no sé para qué metí el carbón, el cristal, ah, dónde lo metí vale, el tema, vamos a centrarnos ponemos entonces 1, 2, 3 polvetes y esto era 1, 2 y 3 y tenemos el primero de nuestros paneles solares ¿cómo funciona esto? bueno, pues muy sencillo, esto hace un EU por TIC, es bajísimo lo que genera esta pequeña maquinita aquí pero hay una forma de hacer que la máquina esta funcione con el máximo de eficiencia así que vamos a ir haciendo paneles solares hago este crafteo ahora, pero haré más paneles solares fuera de cámara creo que con 11 bastará haré más paneles solares fuera de cámara y haré unidades de paneles solares que se hacen con varios paneles solares no tengo la faldo, tengo piedra, se lo voy a explicar con piedra, vale vamos a subir, tengo que hacer un agujerito en el techo porque el panel solares obviamente solo genera energía de día y a la luz del sol necesito que se conecte a la battery pero es la primera generación de EU permanente que vamos a tener en la serie, vale así que saben que tenemos la DRF que lo estamos consiguiendo con la presa permanente y por una diferencia térmica así que ahora ponemos esto aquí, esto aquí y el primero aquí arriba, vale ¿cómo funciona esto? los paneles solares van a estar hechos por módulos no, en realidad lo que era un poquito más es el costado vale, aquí uno, dos y panel solar me encanta que se haya convertido en un generador, ¿saben? esperen ya lo crafteé, ¿saben? panel, solar vale sol vale porque hay un pequeño bug que cuando tú rompes una máquina se destransforma ahí está tenemos el panel solar ahora no sé si es un bug o que es así pero vamos a mí no me vas a hacer craftear otra vez lo mismo ponemos eh bueno ponemos ¿qué hora es del día? son las 17 y 50 y pico tendría que haber luz de sol, ¿no? bueno el tema nosotros ponemos esto aquí y esto como ven conectó esto va a ir generando un EU por tick lástima que es de noche, ¿saben? creo que es de noche ponemos esto aquí y ponemos what the fuck vale ponemos eh tengo que poner dos uno esperen a ver si puedo ¿lo hice? como el ojal lo hice, ¿saben? bueno tenía un bueno tenía un mini tick para hacerlo así que ponemos esto aquí por cierto la armadura que tenemos nos permite sobrevolar no trepar las paredes así que no hay problema eh y le encaja lo encajamos directamente ante la red de energía ¿saben? no importa si va o si viene los muchachos se entretienen ¿vale? lástima si no sé si el EU se va a dividir o qué vamos a dormir así probamos este chucutrulo y evitamos que se generen suficientes mobs y y les muestro como 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 pretendo que funcione voy a traer la cama de paso porque ya que estamos haciendo todo aquí excepto los encantamientos que por cierto me voy a craftear una espada nueva ahora cuando vuelva vamos a ver de qué material es la mejor espada o tenemos mejores espadas porque hay materiales muy buenos y nada tengo ganas de hacerme una espada buena el señor este sigue vigilando donde tiene que vigilar algún día me fijaré y serán miles los mobs que haga con eso vale volvimos y me llevo a la cama bien perfecto recuerden que en el episodio en el especial de de episodios no voy a hacer la presa vale me flipé el día que dije que lo iba a hacer pero no sirve para absolutamente nada no lo voy a tocar y bueno ahí estamos prefiero mil veces construir empezar a hacer las murallas y la casa un proyecto a la vez vale esto es así miren esto como ustedes ven esto ya tiene que estar produciendo ven un EU por TIC produce ahora van a ver otros cuatro paneles solares uno aquí otro aquí otro aquí y otro aquí y según el que hizo la review del modo al principio esta es la mejor forma o la forma más eficiente de conseguir energía con esos paneles solares se lo vas a preguntar a tu chimbiada madre pero esperemos que sea así vale esto tendría que estar almacenando en algún lado o lo está utilizando en algún lado lo está utilizando para esto vale lo que tendría que hacer es dirigirlo directamente a la battery vale en plan así me cago en 10 esto no era lo que quería hacer bueno ya tenemos el cable lo voy a poner aquí me imagino que al conectarlo dará energía a toda la red pero a ver quiero ver a ver si yo quito este cable es que no tengo forma ah vale vale si esta tiene 32 CU vale esto está en ninguna señal de redstone pero es raro porque no está subiendo el el EUPERTIC ¿saben? cosa media rara pero bueno el tema vamos a hacernos un un crafteo bastante que nos va a servir bastante esto lo voy a poner aquí uy pensé que se había metido dentro del cofre la cama vamos a dejar un par de cosas que no necesitamos aquí adentro y me voy a hacer un enderlazo vale para los que hayan visto series de mods que me imagino que serán la mayoría de las personas que están en mi canal habrán visto muchas veces que en el extrautilitis meten animales adentro de un lazo y los transportan de acá para allá eso es un enderlazo ¿para qué lo quiero? para un cerro sencillamente necesito pezistas de oro con cuatro me va a gastar un, dos, tres, cuatro y necesito obviamente huelda que tengo vale y no sé si me va a servir para hacerme un illuminated bow vale esto era con un ojete un ojete de endermanete que tengo aquí así que ponemos ojo de enderman cuatro telas de araña cuatro y las cuatro pepitas y tenemos nuestro primer enderlazo que cuando veamos un cerdo lo vamos a agarrar voy a meter esto aquí dentro y por último a ver si que iba a hacer hoy enderlazo eso esto otro nada vamos subiendo la cuesta si vamos subiendo la cuesta voy a ir a buscar un poco de piedra ah no 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 me olvido que podré ahí arriba pueden haber mobs y yo no me siento preparado creo que era con la U dijimos que la espada de The Depth Iron no era buena 6 de daño de ataque no a la U a ver la espada de esto 6 de daño de ataque a la U esto ni espada debe tener a ver Infuscolium a ver el Infuscolium no tiene espadas que bien el Biorax 7 de daño de ataque como una una espada de diamante pero mejor ¿saben? así que me voy a hacer una espada de Infuscolium ¿por qué? porque yo lo valgo vale y no hay nada mejor de Pyron Silver Infuscolium hay otras hay otros mods pero como este tiene armaduras y armas tan bonitas la verdad me llama más la atención vale nos llevamos esto no está encantada nada pero me imagino que al terminar el día lo estará antes de hacernos de continuar voy a agarrar esta madera de aquí me voy a craftear un Illumination Bow vale esto también lo quiero craftear pero lo voy a hacer en el episodio que viene a ver esperen un minutito que hay algo que me suena mal el Illuminated Bow que se hace con un Inert Bow con polvo de piedra luminosa y esto se hace con Illuminated Sticks que los Illuminated Sticks se hacen con dos planks de esto puestas medias en vertical vale o sea que tengo que hacer esto aquí y esto aquí y salen cuatro de cada uno vale con esto más los tres de tela de araña que me habían quedado dentro del cofre es todo super pensado vale esto más estos tres tres más esto nos sale el Inert Bow y si nosotros ahora agarramos la piedra luminosa que no nos sirvió para absolutamente nada porque el mod lo tuve que sacar vale voy a necesitar más y más por aquí vale perfecto eso después lo taparé vamos a poner necesito uno más vale perfecto ahora si no me vas a dejar si me vas a dejar ponemos esto aquí y ponemos esto aquí y tenemos el Illuminated Bow y creo que esto funciona con flechas especiales que son Inert Bow más 2 de polvo de esto y se hacen con plumas y pedernales pero aparte necesito plumas no aquí hay plumas y pedernal pedernales tengo aquí 15 pedernales y los paletes este no sé si va a servir esto que estoy haciendo para algo o qué porque es la primera vez que juego con este mod así que vamos a probar cualquier cosa un vital accidente un accidente desastroso vale no esto no es así esto es así vale salen las planks esto lo pongo aquí saco esto ponemos esto aquí esto aquí y esto no y el pedernal la punta y hacemos flechas del Illuminated Bow vale y ahora ponemos esto aquí y tenemos las Illuminated Arrow 5 Illuminated Arrows pocas vale pero tenemos supuestamente este Bow y esta Arrow que quiero pensar que iluminan no a ver en efecto generan esa cosa que es iluminación vale no no se puede quitar a priori se puede no y te queda un agujero en la pared vale es una iluminación que queda pegada al terreno vale tengo un montón más de pose voy a hacer de esa flecha voy a hacer más todas las que pueda esto me va a permitir iluminar en lugares lejanos que yo no puedo llegar normalmente igual en la casa no lo voy a necesitar pero donde vamos es una genial idea tener la iluminación vale así que me pongo esto aquí esto aquí y esto aquí y saco nueve flechitas más vamos a tener otra razón más para ir al al Nether así que perfecto se manifiesto ponemos esto aquí esto aquí y las flechas las voy a dejar aquí mínimamente para acordarme que las tengo que hacer y el pedernal aquí vale y ahora agarramos bloque 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 de cualquier cosa no voy a llevarme bloques de piedra ¿por qué? porque tenemos una enorme cantidad de piedra y yo lo bargo verbo burga vale con esto será suficiente y nos vamos a lo desconocido a la nave espacial este va a ser posiblemente un episodio un poquito más largo ah no no voy bien voy bien parece que no hice nada en él no sé por qué no me dejaba no me dejaba salir del inventario pero bueno vale y tenemos ese enorme chucutrulo de ahí arriba que seguramente está lleno de mods saben que este episodio y el que viene van a ser explorando esa cosa y el siguiente va a ser un especial de hombre en medio de la nada una columna de sabiduría y me voy a chutar a ver si voy a empezar a usar esta espada no sé por qué me dice que ya la usé ¿le de cuántos usos tiene? experiencia 0 de 10 creo que tiene pocos usos ¿vale? creo que se gasta rápido me la vas a tener que comer ten 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 vale y la experiencia que de estos bichos es buena y nada después me haría la espada con irrupibilidad y toda la bola aquí van a ver bichos porque es muy oscuro pero para eso tenemos el Lomenated Ball por cierto la puedo hacer llegar hasta ayer ¿lo? vale la flecha subió esa es mi flecha si esa es mi flecha grande ¿eh? una cueva vale vamos a subir en uno de los bordes la nave es enorme ya les digo yo ya les digo yo que busqué una grande y me salió la más grande vale creo que voy a entrar por la popa que es aquí o sea guían guíanse por la sombra vale por aquí a subir uno dos tres cuatro no es problema después porque volver a subir porque como podemos trepar paredes esto es como si me estuviese haciendo unas escaleras eso de los eso de los Illuminated Ball funciona bastante bien aunque no lo crean creo que me pasé con la altura este lo hice con un programa que si alguno quiere que haga un tutorial de cómo utilizar Schematics sé lo básico que es hacer estas cosas y un par de cositas más por ejemplo como tenía que hacer lo tipo de Aliens de Alien versus Depredador la temática esto era la mayoría de la nave era blanca vale y lo que hice yo fue la acabo de cagar lo que hice yo fue cambiar gran parte de esa piedra blanca de esa lana blanca por obsidiana vale tengo que acordarme que se entra por la parte más cercana al lago supongo what the fuck oh quito ¿dónde estoy? esto es bueno ya podría empezar a rapiñar de aquí voy a comer porque me estoy muriendo de hambre típico creo que esto es una nave espacial dentro de la de la propia nave ¿esto qué es? la silla tinta de negro toma ya bueno esto no sé cómo salir losa de piedra vale esto es como ah esto debe ser el motor por dentro tócate decir que puedo terpar tócate los cojones Maribel está muy bueno eh o no sé porque esto es un motor esto tiene toda la pinta de ser un motor ¿saben? si además son los motores como cámaras de combustión ¿saben? y que es esto es lana morada ¿no? esto era lana blanca losa de piedra porque las losa de piedra tienen pintitas de colores vale y no sé si habrá una puerta aquí creo que estoy por la parte interna de la nave ¿vale? por la parte o sea la parte que no que no tendría que estar estoy si no hago un agujero y a tomar por culo ¿saben? pero si estoy recorriendo la parte externa de la nave o sea estoy por la parte exterior de un pasillo ¿ok? voy a hacer una una artimaña que meterme por aquí por aquí vale y así ¿ven? y estoy en la parte bueno esto no lo tienen que ver son patatas que se pueden plantar al revés ¡oh! ¡huy va! nos estaban pensando invadir una calavera de esqueleto ahí va señales de redstone porque hay calaveras de esqueleto mirando en una dirección ¡ah! esto es como la gente que estaba bueno está bien yo qué sé yo vale y nos estaban vigilando es un plan muy bien logrado un planeta tierra con lana azul y otra cosa ¡ojo! ¿qué hay? como que nada ¿no? ¿saben que a mí me gusta ver este tipo de construcciones hay dos salidas una ala derecha y otra ala izquierda estas son puertas ¿no? vale lo que me llama la atención es la buena iluminación que tiene el lugar una tolva vale esto sería una habitación marcos ¡uh! un beck ¡ah! esto debe ser como una tipo planta de energía hay armas en la parte de arriba de la nave lo cual voy a ver si puedo llegárselas a mostrar no sé qué leches es ¡ustras! qué iluminado que está esto ¿no? ¿por qué tanta iluminación? ¿qué es eso? ¿lo gustó en lo de abajo? me voy a fijar a ver esto piedra luminosa losa de piedra ¿y por qué está tan... ¿eh? ¿qué me ha hecho? me voy a perder ¿eh? esto es como un puente vale un minutito ¡ay! ¿what? ¿what? ¡ay no! un alien tengo un alien en la cara no qué asco macho no me va a atar me va a atar me tengo que tirar de la... me tengo que tirar de la nave me mata no quiero perder mis cosas este bicho cuando se te mete en la cara te hace un hijo puede salir de mi cara por favor no había lava por aquí ¿no? vamos a ver si lo puedo quemar bueno ya me puede salir es que tengo dos testículos en la cara ¿sabes? con... vale aquí vale vamos a quitar es que en serio ¿cuánto tiempo voy a estar con esta cosa en la cara? ya métete dentro ¿no? vale vale ahí lava no sé por dónde agujerí así me puedo quemar aquí un poquito para que el bicho este vale me estoy dando y duro si macho bueno voy a bajar es que no sé si voy si estoy picando ¿saben? a ver ah aquí está arriba toma te mueras hijo perra ey 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 ah no que me fermentó joder voy a tener que salir de aquí vale voy a bajar saben que el bicho este me va a matar que claro venir aquí ¿quién iba a decir que en una nave en pasión iba a terminar pasando esto ¿no? vale esto es madera de jungla no sé por qué bajamos seguimos bajando el vale en cualquier momento lo que va a pasar es que el bicho es como si me hubiese preñado por así decirlo me va a empezar a dar ceguera y me va a matar vale va a salir otro bicho dentro mío y no quiero perder mis cosas al bicho después se lo puede matar fácil el muy cabrón no sé pero el tema es que tengo que volver a la casa y como estoy cegado es difícil saber dónde está esta no es mi casa mi casa está para allá ese es el castillo que está frente miren un castillo el castillo es el que no sé cuánto tiempo después en el siguiente capítulo ahora no voy a volver obviamente porque no tenemos tiempo hasta que este bicho fecunde dentro de mí bueno ven ahí me empiezo a morir no voy a llegar a la casa me empiezo a morir me empiezo a morir me empiezo a morir me cago en todo no llego ni de pedo es como si me estuviese saliendo el bicho de adentro vale voy a ver si puedo morir a la entrada aunque sea y que a élita y la otra se encarguen del bicho ¿saben? vale aquí estoy dentro que me está si vale ah bueno ah no menos mal que aparezco aquí cerca de la casa ¿saben? ah no estoy en la tomar por vale otra vuelta a la casa ¿saben? porque como cambio la cama de lugar ya no aparezco en mi cama y sin ninguna armadura nada espero que a élita y la otra maten al bicho y sin ninguna armadura este es el tema de ese de ese tipo de bichos ¿saben? que que asco macho que feo bueno felicítenme soy papá ah por cierto tengo instalado también el model fiery creeper ¿saben? que cuando explotan los creepers prenden fuego no mire a morir prendido fuego ¿no? no 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 quiero perder mis cosas no creo que esté a 11 minutos caminando hasta llegar a mi lugar eh pongo para el capítulo voy a investigar una nave espacial y pasa esto no pero creo que la nave espacial entra por cierto después de esto me tengo que poner a a renderizar el video hay un esqueleto un creeper no sé lo que sea eso pero macho no quiero eh no quiero morirme quiero llegar a agarrar mis cosas y pirarme en serio porque no quiero que quede un episodio largo tipo no quiero tener que renderizar tanto no quiero que me invoque un flechazo en la nuca gracias no sé cuando estoy tenemos una larga caminata podemos aquí charlarnos la vida entera eso es un calabaz no quiero que me baten esos bichos hay más bichos ahí vale ya pueden irse a pastar un poquito tengo que acordarme de la noche que planto cama dormir algo que van a pasar las décadas en minecraft esta de árbol lo debí de haber cortado yo quedó esa hoja que ahora sí desaparecerá como que sobrevivió hasta el momento vale una cueva una cueva toca narices vale hay como una mini dungeon hacia la derecha podría ir a verla una vaca subida en un árbol también pero no prefiero ir a la casa pedo derecho eh 300 metros ya no queda nada estuve lloviendo toda la noche cosa fea hay dos dinorobos y hay uno enfrente mío me cago en todo no encima con el laser creeper encima no 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 mira como ha conseguido el bicho ese macho es que parece que tuviese un imán en el ojete y esos bichos con tanto metal ah por cierto una cosita en el lol que por cierto estoy jugando más en latinoamérica del sur ahora estoy jugando en latinoamérica del norte pero yo sabe como es esto se me jodieron unas rankets y dije bueno aprobar su orden en otro servidor y me está yendo mejor en ese servidor ahora por lo menos las dos primeras rankets que jugué la jane no quiero decir nada latinoamérica del lord de pero creo que nos están desparagudados todos no es que hay mucha gente que se mete a jugar clasificatoria se ha metido a jugar clasificatoria en el lugar donde estoy yo y se ve que son gente que recién empieza a jugar o recién está empezando su clasificatoria y que juegan tan mal que bueno pero sin flamear recuerden siempre sin flamear que flamear es enojarse o insultar en el juego y el tema es que nada me partieron la clasificatoria y todo lo que no es la clasificatoria es a ver un minutito donde no sea mi hijo ese le pegan el palo le van a hacer un reward a Mordekaiser que es un personaje del lol por cierto para quienes no lo sepan un personaje muy antiguo que a muchos les es difícil de usar y el que lo usa bien se cree dios de él que me hiciste perder todas las cosas hijo de puta vení para acá vení para acá donde te agarre te dé hueso vení vení no me importa reventar la casa vení a martillazos que bien se sintió no me voy a volver a morir no ah mira donde me hagas morir me otra vez bicho asqueroso ay dios bueno el tema hasta aquí este episodio tendré que volverme a craftear el enderlazo y la mochilita voy a ir a buscar comida también porque de como van las cosas me voy a morir de hambre antes que cualquier otra cosa así que nada espero que les haya gustado mucho este episodio perdón chicos porque si es un episodio mascoto todos saben que en cuestiones de tiempo voy un pelicustillo no tengo mucho para comer y nada eso agradecería que den un buen like ya saben que en el siguiente episodio nos vamos a ir a hacer lo de lo del enterprise bueno el enterprise creo que es de una película vale perdí otra vez la espada así que me voy a tener que hacer otra espada de estas esperen que aprovecho decir que se me ocurrió dejar cosas me voy a sacar una armadura en en los cofres porque si no hubiese perdido demasiado y eso y eso cabrea hasta el punto que uno dice bueno estaba y se murió no no tengo patucos así que esta armadura miren voy a ir sin ah miren me voy a poner esto ya que estoy me voy a poner esta armadurita que me la craftee y no la llegue a usar debidamente y mira por el momento no voy a gastar tanto lingote voy a llevarme una de las espadas de diamante cuantiosas espadas de diamante que tengo aquí y en el siguiente episodio volveré a craftear una y nada más esperando que la cuarre ah por si otro cambio que hice antes de empezar este capítulo esperen que voy a dormir así se me queda guardado el punto de spawn y no la leo otra vez tengo que recordarme que cuando esos bichos me matan pierdo todas las cosas del inventario o sea que tengo que andar con solo puedo dormir por la noche que ya no es más de noche me está jodiendo que me pasé toda la noche en verla me he pasado toda la noche en verla vale el tema cambio la guardia de lugar este es el tercer agujero sigo sin poder hacer cuarles de tamaño que no sea en el predefinido pero uy va vale que es esto salpeter pimienta no así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de en el futuro con serpi y la mouse un besazo un saludo y hasta la próxima chao chao comida 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 cultivitos ti ti lo estoy alargando no crean que me olvide de apretar se levantó viento y dejé un paraguas sacando hacia afuera ¿saben? ese fue el ruido que escucharon recién no se me está rompiendo nada ahora termino la grabación y lo voy a buscar vale, ponemos esto aquí me falta uno para estos, patatas que con esto me voy a hacer una voy a cambiar mi dieta a solo patatas vale, después hay un plantador del industrio, el episodio ya terminó los que quieran ir se pueden ir pero el tema es que quiero hacer esto para dejarlo hecho, nada voy a terminar el episodio aquí así que nada, adiós gracias